Dígale, necesito que Dios me hable, dígale, dígale, no me moleste, dígale, dígale, que si tienes chicle en la boca, sáquelo y pégate en el perro, dígale, porque esta es la casa de Dios, hermano, hay que tener reverencia, aleluya, porque aquí habita su nombre, no le hace nombre del Señor, que vive iglesia, ni a su nombre, ¿Cuándo están contentos en esta noche? ¿Cuándo están alegres en esta noche, hermano? Aleluya, estamos contentos porque Dios ha sido grande, hermano, en su misericordia, gloria sea en nombre del Señor, así que vamos a estudiar, amada iglesia, sobre la misericordia del Dios de la gloria, ya que sabemos perfectamente, amado pueblo, de que si estamos acá en esta hora de la noche, no es por nosotros mismos, gloria sea en nombre del Señor, sino que, hermano, es porque así Dios le ha placido, que hoy nos hemos gozado, nos estamos gozando, adelante de la presencia del Dios de gloria, aleluya. ¿Por qué estamos en esta noche, en este lugar de la gloria? Es por la misericordia del Señor, sabe que si estamos aún todavía con vida, es por la misericordia del Señor, gloria sea en nombre del Señor, la palabra misericordia significa, amada iglesia, compasión hacia los demás. Oiga bien, oiga bien, ¿qué significa la palabra misericordia? De sentir, hermano, compasión, o sentir dolor, aleluya, por alguien más, gloria sea en nombre del Señor. Esa es la misericordia de Dios, hermano, por eso hay que darle gracias a Dios, aleluya, en todo tiempo, amado pueblo, porque la verdad es grande en su misericordia, hermano. Porque no hay como pagarle a Dios, iglesia, por lo que ha hecho para cada una de nuestra vida. Si hoy usted está respirando, eso se llama misericordia de Dios, aleluya. Si estamos, ha llegado un día más, hermano, es por la misericordia de Dios. Si pasó el lunes, pasó el martes, el miércoles, el jueves, el día, hoy viernes, es por la misericordia de Dios, hermano. Por eso hay que alabar a Dios, hermano. Por eso hay que cantarle a Dios, amada iglesia, porque la verdad, hermano, es grande en su misericordia. ¿Saben, amado pueblo, que el diablo hoy en este día ha querido matarnos a cada uno de nosotros? ¿Saben que el diablo hoy en este día ha querido que nosotros, hermano, causáramos un accidente? Pero Dios ha sido grande en su misericordia, por eso hoy, aleluya, estamos con vida, por eso hoy estamos con salud, por eso hoy estamos con alegría. Gloria sea en nombre del Señor, porque Dios ha sido grande en su misericordia. Por eso usted no se debe preocuparse en nada, amada iglesia, sino que, hermano, hay que darle gracias a Dios por su misericordia, porque el mundo está armado, el mundo está preocupado, pero la iglesia está contenta, gloria sea en nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque, hermano, Dios ha sido bueno con nosotros, aleluya, y nuestra redención se acerca, amada iglesia, hay que estar feliz, hay que estar contento, gloria a Dios, por lo que está pasando en el mundo entero. Porque es una señal, amada iglesia, que Cristo ya viene por su iglesia, es una señal que muy pronto, aleluya, la trompeta se va a sonar. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos están alegres que la trompeta ya está a punto de sonar? Que hasta acá Dios nos ha tenido misericordia, hermano. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? ¿Cuántos seguirán si se sonará la trompeta en esta noche? Recuerden que el que anda en pecado no va a escuchar el sonar de la trompeta, hermano. El que anda, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, algo en su corazón no escuchará el sonar de la trompeta, hermano. Puede estar a la iglesia, pero recuerden, hermano, tenemos que estar limpio y recto delante de Dios, aleluya, para que cuando suene la trompeta, hermano, nos iremos de este mundo lleno de maldad, aleluya. Por eso la iglesia no debe preocuparse, sino que al contrario debe alegrarse. Debe sentirse triste, pero por las almas que aún todavía no han venido, hermano, a los pies de Cristo. Amén. Ahí es donde nosotros, hermanos, deberíamos sentir compasión hacia las vidas que aún no han venido, hacia los pies de Jesucristo. Y también sentir compasión por aquellos que se han alejado, hermano. ¿Saben por qué? Porque no se dan cuenta de la misericordia de Dios, aleluya, que ha hecho Él con cada uno de nosotros. A ellos, hermano, tenemos que tener compasión. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir misericordia también a Dios, para que así a Dios, hermano, aleluya, hermano, derramando de su gran misericordia sobre el mundo entero. Y la misericordia de Dios, hermano, todavía está sobre la tierra. Amén, hermano. Pero muy pronto se acabará esta misericordia. ¿Cuándo se acaba, hermano? ¿Cuándo se acaba la misericordia de Dios? Cuando la iglesia será levantada. Cuando, hermano, la novia y el espíritu se irán sobre esta tierra. Se acabó la misericordia de Dios. Por eso hoy quiero, aleluya, llamar la atención a todos aquellos que se han apartado, a todos aquellos que se han alejado. Gloria sea en nombre de Dios. Mientras que hay vida, dice la vida, hay esperanza. Pero eso se llama misericordia del Dios de la gloria. Por lo cual hay que estar a cuenta. Aleluya, con el Dios de gloria, porque hoy estamos y mañana nadie sabe si amanece o diga. Pero el hombre no ha entendido la misericordia de Dios. Por eso hace lo que hace. Quiere hacer lo que quiere hacer. No pone, aleluya, a Dios en primer lugar. Amada iglesia, nosotros, aleluya, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Para que de contigo la misericordia del Dios de gloria está sobre nuestra vida. Para que de contigo la misericordia de Dios, aleluya, nos acompañe por donde quiera que vayamos. Gloria a Dios. Vean lo que dice la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde, hermano? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué, hermanos? Y hallar gracia para el fortuno. ¿Qué, hermano? Socorro. Para esto hemos venido nosotros, hermano, hacia el trono de la gracia. O sea, delante de Dios. Porque cuando venimos adelante de Dios, hermano, Dios derramará de su gracia, Dios derramará de su bondad, Dios derramará de su amor, de su fortaleza. En nuestra vida, aleluya, cuando nosotros nos acercamos, gloria a Dios, hacia el trono de la gracia. Si supieran qué significa este lugar, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Señor, hermano, aquí habita el Señor. Aquí ha puesto su nombre, no le hacía el nombre del Señor. Por eso tengamos confianza de venir en este lugar, hermano, para pedirle misericordia, misericordia, a pedirle, aleluya, al Dios, una gloria. Qué lindo la palabra, ¿verdad, hermanos? Acerquémonos, pues. ¿Qué cree Dios, hermano? Que nos acercamos hacia Él. Oiga bien. Acerquémonos, pues, confiadamente. En poca palabra dice, acérquense en confianza. Oiga lo que nos dice Dios, hermano. Acerquense, pues, en confianza. Y que dice, al trono de la gracia. O sea, adelante de Dios. O sea, ponga palabra dice, acérquense, pues. Dice, hermano, confiadamente, adelante de Dios. Es lo que estamos haciendo hoy en esta noche. Amén. Nos acercamos, hermano, hacia el trono de la gracia. Amén. Adelante del Dios de gloria. Por eso, ¿cómo no al amarlo, hermano? Por lo que ha hecho hoy en nuestra vida. El mundo está, hermano, ahorita, hermano. No sé al nombre del Señor, desesperado. El mundo entero está preocupado. Pero no se da cuenta de la gracia de Dios. Dios sabe que todo lo que pasa, todo lo que sucede, hermano, es un llamamiento hacia el mundo entero. La gente se anda encuevando. Se ha, hermano, hay un temor, hermano. ¿Sabe qué? Yo le digo, ¿por qué teme la gente? Porque, hermano, no han conocido o no han aprendido de la misericordia de Dios. La iglesia, gloria, sea el nombre de Cristo. Hermano, no debe tener en nada, hermano. Si se nos sucede algo hoy, gloria, sea el nombre del Señor. O mañana sabemos para dónde vamos. Gloria, sea el nombre del Señor. Por eso, en todo tiempo, amada iglesia, hay que estar contentos. Alabando la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo está la misericordia? Grande, ¿verdad que sí? Sobre nuestra vida. ¿Y cómo está el mundo entero? Preocupado, hermano. Llorando el mundo entero. Ya no quieren salir. No, hermano, no se preocupen. Nada es ustedes, hermano. Dios es grande en su misericordia. Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Es acercarnos a Él confiadamente. Porque recuerden de que Dios comanda en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo lo que pasa, lo que sucede, hermano, Dios lo ha permitido. ¿Escucharon bien? Todo lo que hace el diablo, hermano, Dios lo permite. Pero nosotros que hemos alcanzado su misericordia, no deberemos preocuparnos en nada. Al contrario, hay que estar alegre porque la profecía se ha cumplido. Solo falta una cosa. ¿Qué es, hermanos? El sonar de la trompeta. Gloria sea en nombre del Señor. Por eso no hay que temer, hermano. No hay que estar llorando. No hay que estar preocupado. No le trata corriendo. ¿Usted es iglesia? Amén, hermano. Pero nosotros corriendo y para allá es que, hermano, la noticia está diciendo esto. Hermano, la noticia dice que ahorita está duro, hermano. Entonces, ¿a quién está confiando usted? Es que, hermano, ahorita ve que está peligroso, hermano. Esa enfermedad dice que está atacando, hermano, fuertemente. Y yo, pues, la verdad, hermano, tengo temor que Dios reprende al diablo, hermano. Y si le toca a usted, pues, alégrese. ¿Ya va a ir a ver a Jesús? ¿Por qué tiene temor usted, hermano? ¿No ve que la misericordia es grande, hermano? Que no debe estar temblando en nada, hermano. ¿Está contento? ¿Está alegre? ¿Vale a ser el nombre del Señor? De repente, ¿eh, muchachos? Sí. Dígense que a usted le detectaron la gloria a Dios Padre. A ti te ha placido, Señor. Así que ya te voy a ver pronto, mi Dios amado. Hermano, cuando tú, aleluya, conoces que Dios es real, tú te contentas en todos los aspectos y en todos los problemas. Levante la mano que tiene temor. Sea sincero. La sensibilidad nos lleva al cielo. ¡Aleluya! Sea sincero, el que está temblando, que está ya, 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 ya ni quiere salir al esquí. ¡Váyase arrepintiendo! ¿Usted no cree en Dios entonces? Porque hay mucha gente en el que cristian tiene temor. Hay que acercarnos conviadamente hacia el trono de la gracia para pedirle, hermano, misericordia y hallar gracia para lo oportuno. Que dice, socorro. Para hallar gracia, hermano. Para que cuando haya necesidades, nos ayuda. Para esto venimos en este lugar. Padre mío, ayúdame. Cuide mis hijos, Señor. Cuide mi vida, Señor. Grande es tu misericordia. Para eso venía a tu casa, Señor. Para ponerme en tus manos, Señor. Tu palabra dice, no hay plana que toque a mi morada, Señor. Hay progresa en el cielo. ¡Aleluya! La Biblia dice que habita. ¡Aleluya! Con la poderosa mano de Dios. Amén, hermano. Tenemos que habitar, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Que le enseñe el Señor para que Él tenga misericordia en nosotros. Pobre de aquellos que se han alejado. Pero desde hoy le decimos, acérquese a Dios. Amén, hermano. Porque sin Dios estamos perdidos. El mundo está en caos porque no han reconocido a Dios. Pero Dios está hablando de una o de otra manera, hermano. Porque Él dice en su palabra que no quiere que nadie perezca. Sino que todos proceden aquí, hermanos. A un arrepentimiento, hermanos. Y es lo que necesitamos hacer hoy en día, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Para que Él sea teniendo misericordia de nosotros. ¿Por qué estamos acá y nosotros? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué hemos aceptado al Señor? Por su infinita misericordia. No fuimos nosotros, hermanos. Que buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Imagínense la misericordia de Dios. Aún cuando estábamos en pecado. Hermano, Él puso su mirada en nosotros. ¿Qué dice el libro de Efesios? De la misericordia de Dios, hermano. Efesios, gloria sea el nombre del Señor. Mira cómo estábamos ante nosotros, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 2, hermanos. Versículo 4. ¿Qué dice? Léenlo fuerte. ¿Qué dice? Pero Dios. Que es rico. ¿Qué dice? Que es rico. En misericordia. Oigan bien. Por su gran amor. ¿Qué dice, hermano? Con que nos amó. ¿Y qué dice el 5? Aún estando nosotros muertos. En pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Aleluya. Oigan bien. ¿Cómo estábamos nosotros, hermano? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es grande en su misericordia. Por eso, hermano, hay que estar confiadamente de venir hacia el trono de su gracia. Por eso, cuando usted venga a la iglesia, tiene que estar confiado que acá a Él lo va a encontrar. Gloria sea el nombre del Señor. Tiene que estar confiado. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted tenga problemas, tenga una enfermedad, crea lo que Él lo va a sacar. Crea lo que Él lo va a ayudar. Porque hay que acercarnos hacia Él confiadamente. Si estamos acá de verdad, con un milita misericordia, hermano. Nosotros nada queríamos con Dios, ¿verdad, hermano? Levante la mano el que quiso. Hoy sí voy a alabar a Dios y nunca más voy a regresar atrás. ¿Cuál? Si todos, hermano, no queríamos nada. Ahora, éramos duros de corazón. Pero miren cómo es Dios con nosotros, hermano. Miren cómo es Dios con el mundo. El mundo, hermano, Dios está teniendo misericordia en Él. Amén. ¿Por qué? Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, este mundo ya se hubiera consumido. Si no fuera por la misericordia de Dios, a saber dónde estaríamos nosotros en esta noche, hermano. Pero miren la misericordia de Dios, hermano. Es grande con cada uno de nosotros, hermano. Entonces, pero Dios que es rico, ¿en qué, hermano? Por eso aprendamos, hermano, sobre la misericordia. Él nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que tener misericordia. Misericordia, amar uno al otro. La iglesia tiene que tener, tiene que sentir misericordia hacia su prójimo. Levante la mano el que siente misericordia hacia la humanidad. A los amigos, va a realizar. Recuerden que la misericordia no es de palabras, sino de hecho. Como estaba este mundo, estaba perdido. Y con sus hechos, Dios Padre envió al único hijo que tenía hacia el mundo. Gloria a Dios, para dar su vida y para pagar nuestros delitos y pecados. ¿Cómo fue la misericordia de Dios? ¿Con palabras o con hechos? Con hechos, hermano. La misericordia es con hechos, no con palabras. Dios tengo misericordia, nada hace por el Señor. Recuerden que la palabra misericordia significa compasión hacia alguien. Y no solo de tener compasión, sino ayudarlo. Eso tuvo Dios con cada uno de nosotros. Yo perdido estaba, pero Él tuvo misericordia. Amén, hermano. Tuvo compasión de mí. Así de ustedes también, hermano. Algunos bailarinas, algunos hermanos, hermanos, pleitistas. Algunos hermanos que están aquí presentes en esta noche. Hermanos que son maleantes, pendioneras, hermano. Pero vean la misericordia de Dios, aleluya. Vean, hermano, que es lo que hizo Dios para su vida. Por lo cual hay que estar contentos y alabar la gloria del Señor. La misericordia de Dios fue con hechos, no con palabras. Amén, hermano. Y eso es lo que tenemos que aprender, tener misericordia. Pero vuelvo a decir, hermano, no con palabras, sino con hechos. Dios hizo misericordia con hechos. Amén. ¿Cómo estaba el mundo? Perdí. Dice que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Todo el que moría, no tenía entrada en el reino de los cielos. Y Dios, desde el trono de su gracia, hermano, vio hacia la tierra y tuvo compasión de nosotros. Y después de la compasión, nos ayudó con hechos. Esa era misericordia de Dios. Pero hoy, muchos dicen, no, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, pero vea a su hermano que tiene necesidad y nos lo ayuda. ¿Usted cree que es el misericordia, hermano? No, la misericordia es compasión y bajo la ayuda también. Amén, hermano. Esa fue la misericordia de Dios en nosotros. Dios, hermano, nos vio, hermanos, con su gran misericordia. No lo rechazó. No dijo, el hermano Rolando, un gran bullying. Y verdad, un gran drogadicto. No, eso no, no, yo no lo quiero, eso. Eso ya no sirve. No. Dios lo vio con su gran misericordia. Recuerda que para el mundo lo que ya no sirve, para Dios sí sirve porque Él es grande en su misericordia. A la mano sea la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta la misericordia? Es diferente con nosotros, hermano. Nosotros no tenemos misericordia, hermano. ¿Cuál misericordia, hermano? Un día David cayó, hermano. Pecó en contra de Dios porque hizo censo en contra de Israel. ¿Se recuerda? Y de repente, hermano, gloria sea el nombre del Señor. El Señor se agiró. Y vino alguien, hermano, le dijo, hermano, que le iba, gloria sea el nombre del Señor, hermano, hacer Dios algo con él, pero que pide tres cosas. ¿Dónde está eso? En crónicas, ve la misericordia de Dios. Aprendamos de la misericordia, hermano. Crónicas. Primera de crónicas, iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Crónicas. Primera de crónicas, veintiuno. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, versículo ocho. ¿Qué dice? Primera de crónicas, veintiuno, versículo ocho. ¿Qué dice? Entonces dijo David a Dios, he pecado. Oiga bien esto. Gravemente. ¿Y qué dice? Al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y oiga bien esto. Y habló Jehová, ¿a quién, hermano? Agar, vidente de David, diciendo, ve y habla, ¿a qué? A David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ella una que yo haga contigo. ¿Y qué dice? Y viniendo a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre, oiga bien. O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días la espada de Jehová está, ¿qué dice? Esto es, esto es, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Miraron pues que responderé al que me ha enviado. Oiga lo que dijo David. Entonces David dijo a Agar, ¿qué le dijo? Estoy en gran, grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Porque sus misericordias son, ¿qué hermanos? Muchas en extremos, oiga bien. Pero que no caiga, ¿qué hermanos? En manos de qué? De hombres. ¿Qué pidió David, hermanos? Cayer en la mano de Dios vivo. No quiso cayer, oiga bien, en la mano del hombre. Porque el hombre no tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. Pero Dios dice que es grande. Hermanos, en misericordia. En gran extremo, dice. La misericordia de Dios se hace con nosotros. No nosotros, hermanos. Vemos a alguien que ha hecho algo, hermanos. Y estamos apuntando y estamos para matarlo, hermanos. Chabamos todos atrás de ahí. No, hombre, mire esto de que no sé qué y que no sé cuánto ya está a punto ya de matarlo. Ya, matémoslo. Imagínese el hombre, hermano. En mi país queman la gente, oiga bien. En mi país queman la gente. Si le encontraron a alguien robando, oiga, el hombre, hermano. El hombre no tiene misericordia. Alguien que lo encuentra robando, hermano. Sale, lo agarra, mira, la plaza, le meten fuego y lo queman. Oiga, ¿quién es? El hombre no tiene misericordia. David bien sabía. No, dice, tres meses de hambre. No, en la mano de mis enemigos. No, me van a hacer pedazo. Oye, porque Jehová no va a estar conmigo para ayudarme. Porque recuerde que alguien que está en pecado, Dios no pelea por él. ¿A mí, hermano? Por ejemplo, usted que se ha apartado de Dios, que se ha alejado. Y usted dice, mire, ve, no me está pasando nada. Eso es misericordia de Dios. Porque hay mucha gente que dice, mire, tengo un año de alejarme de Dios. Y nada me ha pasado. Al contrario, digo, tengo diez trabajos. Mira, al contrario, nuevo carro tengo. Pero ¿sabe qué? Te voy a decir algo. Si tú estás con vida, es por la misericordia de Dios. Y si te vas a perder, ya no es por Dios, es por ti mismo, por tu necedad. Porque no quisiste oír la voz de Dios. Por lo cual hay que oír la voz de Dios, hermano, y acercarnos hacia él para pedirle misericordia. ¿Verdad que es grande la misericordia de Dios, hermano? Imagínense, nosotros, solo Dios sabe cómo estamos hoy en esta noche. Solo Dios sabe qué pecado hemos cometido. Hoy, en este día. Solo Dios sabe. Aquí estamos como qué? Desde aquí para allá, hermano. Que es limpio. Pero ¿por qué estamos vivos? Es por la misericordia de Dios. Y hay mucha gente estando en pecado. No me pasa nada. Hay mucha gente viendo pornografía en el teléfono. No me dice que es cristiano. No me pasa nada. Es la misericordia de Dios. Deja toda esa basura del diablo porque, aleluya, te puede llevar Satanás. No te arrepientes. Amén, así es. Sí, la misericordia es grande. Amén. Dios, hermano, cada día, cada momento, hermano, es grande en su misericordia. Pide tres cosas, le dijo, hermano, gloria, sea el nombre del cielo de este hombre, hacia David. Y el 13 dice, ¿qué dice el 13? Entonces, David dijo acá, estoy en grande angustia. ¿Cómo estaba David, hermano? Angustiado, dice. Dice, ruego que yo caiga. ¿En dónde, hermanos? En la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas. ¿En qué, hermanos? En extremo. Pero que no caiga en manos de quienes? De los hombres. Hermano, aprendemos a tener misericordia. Amén, hermano. Aprendamos de la misericordia de Dios. Si alguien tú ves que está en pecado, tú dile. Esa es la misericordia. Apártate de eso, hombre. Ese es pecado. Y si te morís, el diablo te va a llevar. Amén, hermano. Hay que vivir bien, rectamente, delante de Dios. Porque le vuelvo a decir, hermano, la misericordia hay que practicarlo. ¿Qué dice en el libro de San Mateo? Oiga bien, el mismo Señor. San Mateo, hermano, gloria sea el nombre del Señor. O Mateo. Mateo 4, iglesia, versículo 13. ¿Qué dice? Oiga bien. ¿Qué dice el Señor? Mateo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Y dejando a Nazaret, Mateo, ¿qué le dije? 9, perdón. Mateo 9. Mateo 9, versículo 13. Gloria sea el nombre del Señor. O leemos desde 9, hermano, para que entendamos. Oiga lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado, ¿qué? Mateo. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó. ¿Y qué hizo este hombre, hermano? Le siguió, como nosotros. ¿Amén, hermanos? Y dice, y aconteció que estando él sentado, a dos hermanos, a la mesa, en la casa, es aquí que muchos publicanos, y quienes, hermano, y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa, ¿con quién? Con Jesús, y sus discípulos, cuando vieron estos, los fariseos, dijeron, a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro, con los publicanos, y qué encontro, hermanos? Y los pecadores. Díganme entendiendo, ¿verdad? Y qué dice entonces, al oír esto, Jesús, les dijo, los sacros no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oiga bien eso, el 13. Dice, ir pues, y aprender, lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. ¿Qué les está diciendo? Si supiera qué significa, la misericordia, le dice el Señor, porque le vuelvo a decir, el hombre, no tiene misericordia. Mire con quién se está juntando, mire con quién anda, mire qué es esto, que mire qué es otro. Hermano, ¿a qué nos ha llamado Dios nosotros? Hermano, a tener misericordia, a tener compasión a los demás. Amén, hermano. No, hermano, hablar mal de nadie, pedirle misericordia, orar por él, orar por ella. Gloria sea al nombre del Señor, ¿por qué? Porque es lo que quiere Dios, amada iglesia, que nosotros practicamos la misericordia. La misericordia fue con hecho, no de lácteos nada más. Hay un salmo que nos habla de la gran misericordia del Señor. Salmo 136, oiga lo que dice. Yo me impresioné, hermano, al ver este salmo, en todo el salmo, hermano, el Señor se expresaba de su gran misericordia, hermano, hacia con cada uno de nosotros. O sea, el Señor fue grande en su misericordia. ¿Qué dice? Salmo 136, versículo 1. Oiga todo lo que hizo a su pueblo. ¿Qué dice? Alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Misericordia, ¿qué quiere que hagamos nosotros el Señor? Alabarnos. ¿Por qué? Porque él ha sido grande en su misericordia. Aprendan, hermano, tenemos que alabar a Dios todos los días. Lastimosamente que, hermano, hoy en día la gente no reconoce la misericordia de Dios. Si estamos con salud, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Tenemos un techo, es gracias a Dios, hermano. Porque Dios, en su gran misericordia, tiene cuidado de nosotros. Por eso dice el salmista que hay que alabar a Dios, hermano, porque grande es su misericordia. ¿Y qué dicen todos? Oiga, ven. Alabar a Dios de los Dios. ¿Qué quiere ser? Porque para siempre, ¿qué es, hermano? Su misericordia. ¿Sí? ¿Entienden eso? Que hay que alabar a Dios en todo tiempo. El Dios de los Dioses. ¿Por qué? Hay muchos Dioses, hermano. Amén. Hay muchos Dioses. Májense los chinitos que Dios los socorre. Su Dios de ellos son panzoncitos, hermano. Y que murió y los gusanos los comieron, van a saber, hace cuantos miles de años atrás. Pero el Dios de nosotros, que es Dios de los dioses, aleluya. Que murió, pero resucitó, aleluya. Y nos dio la vida eterna. Lo que ha salido a presión para entrar hacia el trono de su gracia. Vean, ¿qué es la diferencia? Por eso hay que adorar. Hermanos, dice aquí, alabar al Dios. ¿De qué? De los dios. ¿Sabías? ¿Sabías bien este hombre? Hermanos, que en la tierra va a haber muchos dioses. Amén. Y dice, ve, alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice el 13? Alabar al Señor. Oiga, ¿qué es? De los señores. Porque para siempre es su misericordia. ¿Han leído este salmo ustedes? No. Solo habla de la misericordia. Por eso Él es el Señor de los señores. El Pastor de los pastores. Rey del Rey. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del Cielo. El Rey de la Tierra. El Señor del Cielo. El Señor de la Tierra. El Pastor del Cielo. El Pastor de la Tierra. Él es el verdadero Pastor nuestro. A ver, a ver, tiene que poner su mirada a usted. Pero hay mucha gente que pone su mirada a Salón. Ay, el Pastor. El Pastor me hizo el otro. El Pastor me hizo el otro. ¿Por qué no se iba adelante? No, hombre. Hay que ver al Pastor de pastores. Hay que ver al Señor de señores. Porque Él es el que hasta acá nos ha ayudado. No es el hombre de Dios. Y tampoco es con nuestra fuerza. Entonces, alabar al Señor de los señores. Porque para siempre su misericordia. ¿Y qué dice el cuarto? El único que hace grandes maravillas. Porque para siempre su misericordia. Oigan bien, hermano. Les vuelvo a decir. La misericordia de Dios fue con hechos. No de palabras nada más. Porque Dios ha hecho grandes maravillas en medio del pueblo. ¿Qué maravilla ha hecho en usted? En mí ha hecho una maravilla gran. El milagro más grande que yo he decidido es tener la salvación. Es la maravilla más grande. Amén, hermano. Cuando no tenía nada. Y Él me transformó, me cambió. Ahora ya no soy criatura, no soy hijo de Él. Amén, hermano. Entonces, y dice el cinco. El que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre su misericordia. Oigan bien esto, hermano. El que hizo los cielos, amén. Con entendimiento porque para siempre su misericordia. Y el seis que dice. El que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre su misericordia. Miren la misericordia de Dios, hermano. Miren lo que hizo Dios, hermano. Para vuestro beneficio. Porque recuerden que en el principio dice la vida que esa tierra estaba desordenada y vacía. Amén, hermano. Por eso hoy nosotros nuestra vida tiene que ser ordenada. Porque desordenada estábamos cuando Cristo no había llegado en nuestra vida. Hoy que ya llegó. Verdad que estamos bien ordenados, hermanos. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, el seis dice. El que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre su misericordia. El siete que dice. Al que hizo las grandes nombreras. Oigan bien. Porque para siempre su misericordia. ¿Cuáles las grandes nombreras, hermano? El sol, la luna, las estrellas. Mire el poder de Dios, hermano. Dios, hermano, ha adornado. Mire que tenemos un Dios grande, hermano. Y su misericordia ha sido grande con cada uno de nosotros. Mire el Dios, hermano, que tenemos, hermano. Dice que hizo. Al siete, ¿verdad? Al que hizo las grandes nombreras. Porque para siempre su misericordia. El ocho. El sol. Para que se señorease. En el día. Porque para siempre su misericordia. La luna. Y las estrellas. Para que se señorease. En la noche. Porque para siempre su misericordia. El diez que dice. El que hirió a Egipto. En sus primogénitos. Porque para siempre, hermano. ¿Qué es? Su misericordia. ¿Qué hizo Dios con Egipto? Lo hirió. ¿Por la causa de qué? Por la causa del pueblo. Por eso vea. Cómo Dios obra. En cada una de nuestras vidas. Y usted sin darse cuenta, hermano. Miren cómo son las cosas. Y ni así le quiere dar gracias a Dios. Ni así le quiere alabar. Alabe a Dios. Qué duro, hermano. Alabe a Dios, hombre. ¿No ves que estás conmigo? No, ahorita yo no quiero. Hay que darle gracias a Dios. Porque grande es su misericordia. Madre iglesia. Dele gracias a Dios que hoy está respirando. Dele gracias a Dios que Dios está en un hospital. El hombre tiene que ser agradecido con Dios. Si no nos ha pasado nada, hay que darle gracias a Dios. No sea malagradecido. No ve que la misericordia de Dios, aleluya, es grande hacia con nosotros. Pero la gente después reconoce la misericordia cuando pum, le detectaron el coronavirus. Misericordia. Misericordia. Hoy sí, hoy sí. Rebete, arrepiéntete hoy. Tienes que estar a cuenta con Dios. Para que el poderoso de Israel, hermano, está destinado para cada uno de nosotros. Así está el mundo hasta que le pegue esa pez, el instructor, a que Dios lo reprenda. ¿Sabe por qué hace Dios eso, hermano? No es que uno se contenta para que la gente reaccione y viene a Cristo. Y todo lo que ve, arrepiéntese, venga a buscar a Dios. Porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Y sabe, hermano, dice en el libro de Apocalipsis, cuando viene la ira, los juicios, hasta hay gente ahí ni se quiere arrepentir. Hay gente que viene todo de corazón, pero amor, vamos a la iglesia. Ay, venga tú sin querer. Amor, recuerde que tú sabes, hay gente que sabe bien la palabra, hermano. Hay gente que sabe de qué dice Apocalipsis. Bien, hermano. Hermanos, son maestros a la lectura. Pero vean si están haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, han dejado la misericordia de Dios. Pero, hermano, Dios es grande en su misericordia. ¿Cuánta gente se han apartado de Dios y no les ha pasado nada? Es por la misericordia de Dios. Si a usted no le ha pasado nada y está pecando, arrepiéntese porque la misericordia de Dios todavía está sobre su vida. Por eso hay que reconocer al Señor, perdóname, ya no lo voy a reconocer. ¿Sabe qué? Es lindo alabar a Dios, hermano. ¿Sabe qué quiere Dios para nosotros, hermano? Amarlo nada más allá. Dice en el libro de Miqueas 6, versículo 8. Creo que si no me equivoco, leamos y regresamos aquí. Miqueas, hermano, 6. Si no me equivoco, sí. Versículo 8. Vean lo que quiere Dios para nosotros. Miqueas, el profeta menor. ¿Qué dice? Miqueas 6, versículo 8. Vean lo que quiere Dios. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia. O sea, en poca palabra, hacer justo y amar misericordia y humillarte ante qué, hermanos? Ante tu Dios. Miren lo que quiere Dios para nosotros. Por eso dice el libro de San Mateo que Dios no quiere sacrificio. ¿Amén, hermanos? Sino tener misericordia. Oigan, compasión, hermano, hacia los demás y hacer la voluntad del Rey de la gloria. Por eso dice aquí, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Él que dice y que pide Jehová de ti solamente ¿Qué es, hermano? Hacer justicia. O sea, ser justo delante de Él y amar y misericordia y humillarte adelante de Dios. Es lo que quiere Dios. Venir a humillar. Reconocer que Él es el que nos ayuda. Eso se llama humillar. Padre, gracias por estos 40 años que me han dado. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno sin ti a saber qué hubiera pasado. Pero yo sé que tú hasta acá me has ayudado. Miren, eso es humillar adelante de Dios. Pero hoy solo porque está fuerte. Hermano, tiene buen trabajo, tiene dinero. Ah, hombre, yo no necesito y ahorita no. Yo voy a hacer lo que yo quiera, pues. Recuerda que la misericordia es grande, pero esa misericordia si no la aprovechas después te vas a repetir. ¿Cuánta gente está en el infierno, hermanos? Ahorita gritando. Perdón, Señor, por favor, quisieran un minuto de arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. Por eso Dios habla tiempo, dice, y fuera de tiempo. Hoy que estamos acá nosotros no es una casualidad. Vamos, pues, a ver qué hay. No, eso fue la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere que estemos a cuenta con Él. Porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos vamos a la condenación, iglesia. Lo que quiere es que nosotros con Él estemos a cuenta. Hay gente arrepentida ahorita. Hoy que se murieron sin esperanza ya, hermanos, quieren salir de ahí, va a ser demasiado tarde. Por eso no existe el purgatorio que han inventado la religión que dice que te vas a ir en vez de lo que has hecho y ahí te hacen un par de rezos, te pago un par de misas y pues, qué lindo sería si fuera así, hermano. Imagina, entonces, ¿cuándo voy a aguantar? Voy a pecar, hacer lo que quiero y al final, ¿cuándo me da un año y voy a aguantar esa chapa por un año? por un dos años el castigo voy a aguantar, pero yo sé que al rato va a llegar el Señor a tres veces mentiras del diablo. Solo una muerte, ay, te fuiste, te fuiste, aleluya. Por eso aquí era, hermano, la oportunidad de arrepentir de nuestros pecados. No existe el tal purgatorio es un invento a la gente. Amén, hermano, no, y si se va borracho, no, pues ahí pues, y si se fue borracho, pues, Dios tendrá misericordia. No, la misericordia es hoy. Decirle al racho que ella no tome. Amén, hermano, porque dice la Biblia que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué era? Yo un gran borracho. A mí la palabra me, hermano, hermano, me golpeó el día que yo leí este versículo de la Biblia en Gánatas está que todos los que no van para el cielo porque yo estaba toque y toque y yo siempre le he dicho y llegó alguien y me dice y si te morís ahorita ¿para dónde vas? Yo le dije para el cielo y me dijo él era un creyente cristiano con su corbatita venía para el culto y iban hace años atrás y yo digo ¿Quién eres tú para mandarme al invierno? Tú no eres nada. Si yo estoy tomando con mi dinero trabajo con el sudor de mi frente yo ayudo más que tú. Ustedes son en parte mentirosos porque el hombre sin Cristo, hermano, está perdido. Yo voy a contar y yo lo que está en la esquina y ustedes son padres ladrones oiga bien pero ¿sabe qué? Cuando él me dijo y yo le dije ¿a dónde está en la Biblia eso? Porque le vuelvo a decir dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted no lee Biblia usted no va a saber qué es lo que está haciendo usted. Y entonces yo le dije ¿dónde está? Lea Gálland. Y un día hermano les he contado varias veces yo estando en mi casa lleno de licor hermano de repente llegó la palabra porque la palabra no pone vacía y llegó la palabra y dice y si en verdad te vas a morir ¿para dónde vas? Y dije ¿dónde está la Biblia? ¿dónde está la Biblia? Yo buscando Biblia hermano y me recuerdo que encontré la Biblia y digo Gálatas dijo el muchacho ¿cuándo voy encontrando ahí hermano? Dice los borrachos no entrarán en el reino de los cielos ahí volteé el barrio hermano ahí dije yo Dios mío entonces si me muero yo me voy para el infierno porque aquí dice tu palabra no fue el hombre hermano Dios es bueno y nos sigue hablando Dios es grande y nos sigue hablando y lo que quiere es amar la iglesia que nosotros estemos a cuenta con Él no Él con nosotros si Él está en su trono hermano amén Él no necesita de nosotros el hombre es orgulloso amén yo no ese Dios no existe hermano nosotros necesitamos de Dios entonces la gente hermano no haya entendido que la misericordia de Dios ha sido bien grande ¿sabe lo que quiere Dios hermano? si estamos con vida es estar a cuenta con Él si hay alguien en esta noche que ha pecado venga vamos a orar por usted si hay alguien que está pecando y dice en Él mismo nadie le ve se está engañando usted mismo amén de Dios nadie se esconde Dios todo lo ve si usted se ha apartado y se ha dejado hoy es la noche que le pide perdón a Dios reconozca que grande es la misericordia de Dios reconozca si estamos caminando por Dios que quede Dios de nosotros sea justicia amor gloria sea el nombre del Señor entonces es lo que quiere Dios el salmo donde hemos leído vamos a terminar 136 versículo 11 oiga que dice al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre su misericordia quien sacó a Dios quien sacó a Israel hermanos en Egipto fue Dios no fue Moisés Dios usó a Moisés para que sacara al pueblo en Egipto quien nos sacó nosotros en el mundo Dios no fue la persona que le habló a usted una vez el hermano el hermano Dios usó para que te trajera a la iglesia por eso hermanos miren hermanos la bendición de hablar hermanos a las almas hermanos de Dios miren que tan importante es por eso aquí dice en el salmo 136 11 al que sacó Israel de en medio de ellos porque para siempre su misericordia y entonces que dice con mano fuerte oiga bien esto y brazo extendido porque para siempre su misericordia entonces estábamos nosotros en la mano del diablo amén hermanos estamos en la mano del diablo cuando no habíamos aceptado al señor como el único insuficiente salvador de nuestra vida pero él extendió su mano de poder y nos quitó en las manos del diablo ahora estamos adelante de la presencia del diablo de la gloria ahora le alabamos gracias a él por su gran misericordia aprendan esto por favor recuerde siempre eso señor gracias por tu misericordia esto todos los días debe estar en nuestro labio amén por este gracias por este día porque ha sido grande tu misericordia señor ya ligaron usted en la casa gracias padre por un día de trabajo porque ha sido grande tu misericordia conmigo la misericordia es grande de dios entonces dice el 13 al que dividió el mar rojo oiga bien en partes porque para siempre su misericordia que dividió el mar hermano dios amén y que dice el 14 e hizo pasar a israel por en medio de él porque para siempre su misericordia y que dice el 15 y arrojó a paraón oiga bien eso y a sus ejércitos en el mar rojo porque para siempre su misericordia el 16 el que pastoreó a su pueblo por el desfile porque para siempre su misericordia mire la misericordia de dios hermano acabó el enemigo del pueblo de él hermanos los sacó de la tierra de egipto los pastoreó le dio comida hermano por eso no se andan preocupando usted que hay en el desierto hermano nada puro polvo oiga bien ahí los pastoreó les dio de comer imagínense esa gente hermano y no había almacén en el desierto como ustedes que todos los vitrineando están allá no había hermano ni almacenes pero mire su ropa no se endiere de ser por 40 años queremos agua pega la roca a Moisés salía agua hermano queremos comida mañana temprano voy a mandar comida mire hermano que lindo el dios va hermano sabe que cuando nosotros reconocemos la misericordia de dios hermano él es misericordioso esa con nosotros él nunca nos deja abandonar él siempre va a estar con cada uno de nosotros porque grande su misericordia ahí dice el que que dice hermanos el 10 y que donde estábamos el 18 y mató a reyes poderosos porque para siempre su misericordia el 19 y dice hace un rey a morreo porque para siempre su misericordia y que dice y a o rey de basal porque para siempre su misericordia mire dios hermano el 21 y dio la tierra de ellos a heredar porque para siempre su misericordia el 22 heredar a Israel su siervo porque para siempre su misericordia él dice él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre que es hermano su misericordia oigan bien eso dios está hermanos con nosotros todos los días dios tiene cuidado de nosotros todos los días porque grande es su misericordia por eso todo lo que nos pasa usted denle gracias a Dios y dile padre gracias porque grande es su misericordia alabado sea la gloria del señor y el 25 que dice el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia que le da de comida a usted a nosotros dios oiga no es con su fuerza no es por usted mismo es dios a un aquel malagradecido mire dios no hace excepción de persona dice que mata el sol sobre buenos y malos no es como nosotros le puede decir nosotros no tenemos misericordia hermano usted si le hace algo hermano usted ni en pintura para que lo traga a la tierra para que un tren venga y lo pachule y lo mate así es el hombre pero dios no es así hermano por eso hermano dice en su palabra que eres grande en su misericordia que dice el 26 alabar al dios de los cielos porque para siempre su misericordia que dice al final hermanos alabar que dice al dios de los cielos porque para siempre su misericordia oiga amada iglesia en esta noche ya quédate usted si usted va a querer con su vida hacer lo que quiera ahí que dios tenga misericordia de usted amén hermano si usted quiere hacer cosas inagradables delante de dios que dios tenga misericordia pero que no sea demasiado tarde para su vida hermano hay que reconocer que dios ha tenido misericordia de nosotros si tenemos algo si tenemos algo hermano es gracias a dios nosotros no hemos hecho nada el hace todas las cosas para nuestra vida así que les animo a que siguen buscando de dios y siempre denle gracias les animo a que siempre le alaban a su dios porque hermano el es grande en su misericordia nunca se olvide que el hasta acá nos ha ayudado nunca se olvide cada día cada semana cada mes cada año que pasa es por su misericordia pasó enero febrero ya vamos en que en marzo oiga bien eso reconozca por favor la misericordia de dios ya basta sin estar sin dios es tiempo de caminar con dios solo que ponga su mirada a el no a los hombres lastimosamente la mayoría de la gente pone su mirada a los hombres y el hombre falla pero dios es perfecto en su grande misericordia ponga sobre sus pies vayan a su aire